Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Todos los hinchas del PSG de Pío vacionando a Goyen Pacho por su partidazo, el día de hoy el PSG tuvo actividad por la liga francesa, donde está imbatible, se mantiene como invicto absoluto y líder total. No hay nadie que pueda con el PSG en Francia, y lo demostró una vez más al ganarle 3-1 al Stade Reims, y sigue con gran paso en la liga francesa, fue una gran victoria del equipo francés. Con Goyen Pacho siendo titular y jugando los 90 minutos, el ecuatoriano se ha ganado la plena. Confianza del entrenador Luis Enrique, siempre juega, siempre es titular, y no decepciona, el ecuatoriano partido tras partido se consolida más, es increíble ver el gran nivel que muestra nuestro compatriota. Nivel de central muy top mundial, esto hace, que la fanaticada, del PSG que realmente es muy pasional, se rinda ante el ecuatoriano en elogios, el tricolor se está ganando a la fanaticada y se los está metiendo al bolsillo a base de buenos rendimientos y grandes partidos. Actuaciones memorables como la del día de hoy, es una de las figuras y punto clave en defensa. Es por esto que en cada intercepción que hacía el ecuatoriano de manera correcta, en cada balón cortado, cada despeje que salvaba su área, toda la hinchada aplaudía al ecuatoriano, reconociéndole su gran nivel y su gran trabajo, que una de las fanaticada más importantes a nivel mundial, en un equipo grande como es el PSG aplauda el labor de nuestro compatriota. Es simplemente para destacar y aplaudir. Va a tener una gran temporada y va a seguir dando de qué hablar. Nuestro compatriota se está convirtiendo en un central top mundial. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que William Pacho ya se ha ganado la plena confianza de todos los hinchas del PSG? ¿Crees que el ecuatoriano se transforme en referente y leyenda del conjunto parisino? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 31.000 suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.